Bienvenidos al canal de El Conspiralojo. El genocidio del pueblo yemení que ocurre desde el inicio de la guerra en 2015 es ignorado por los grandes medios de comunicación, quienes ocultan que este crimen de lesa humanidad fue provocado por la intervención militar de Arabia Saudita, apoyada por Estados Unidos, en contra de los hutíes. Yemen es una región estratégica en la península arábica para controlar el canal de Suez que conecta el mar Mediterráneo con el mar de la India a través del Mar Rojo. Además de ser un punto clave para el tránsito de buques petroleros hacia Europa y Estados Unidos, Yemen posee grandes reservas de petróleo sin explotar y que los sauditas quieren acaparar. Con datos recabados por la ONU, la organización Save the Children calculó que más de 84.700 niños murieron de hambre entre 2015 y octubre del 2018. Que los grandes medios de comunicación oculten este genocidio los convierten en cómplices de un crimen de lesa humanidad. Gracias por ver este video. Gracias. Gracias.